¡Venga, vamos a trabajar el abdomen con los discursos! ¿Cómo están? ¿Ya listos? Empezamos a tener cuadritos. Exacto. Vamos a empezar a hacer un calentamiento, activando ese metabolismo, llevando su codo hacia su hombro y talones hacia sus glúteos. Ahora, levántese de sus camas. Vamos a entrenar. ¡Háganlo exacto! ¡Venga! ¡Actímate con nosotros! ¡Arriba! ¡Arriba! Aprovechen este frío para hacer ejercicio. Exacto. Moverse y darse calor, ¿no? Quedarse en casa, no salga. Sí, cuidar su salud, nuestro principal patrimonio. Y ahora vamos a ponernos uno frente al otro. Vamos a hacer esta rutina en dupla. Enredamos nuestros pies, ¿no? Y ahí, con musicita brasileña, ¡ay, show! Y ahí, subí abajo. ¡Uy, mi gusto! Y si los niños no fueron al colegio por el frío, además, esto es un excelente ejercicio. Dejen de hablar, dejen de hablar y pongan ese ejercicio, mujeres. ¡Que mueren las dos cosas! ¡Hay que motivarse! ¡Eso! ¡Exhalo profundo! ¡Venga, Mari! ¡Venga! Para este six-packs. Para quedar como el jefe, ¡Vamos a ver un traje de baño! ¡Eso! Uno va a estar en zometría, la lampada nada más contraído el abdomen y el otro va a girar. Chicas, ya cambiamos. Y yo espero así. Vamos a realizar. Sonrisa. Y vamos a hacer lo que hago. Y vamos. Como si no costara trabajo. ¡Vamos! 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 ¡Venga, escaldona! ¡Aprieta! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cambio! ¿Cómo va? ¡Cambio! 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 ¡Eso! Oye, tú rí... Ponte una música más moderna. ¡Penso! 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 Ahora nos vamos a poner boca hacia abajo. Uno va a apoyar en el balón y el otro va a estar en plancha normal. Ok. El que está en el balón va a estar haciendo rodillas al pecho. Y el que no... Plancha normal. ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Eso! Sin mover las pompis. ¿Verdad? Lo más que se pueda. ¡Perfecto, Marisol! Ahora alternamos. Tú con el balón. Oye, ¿cómo es lo del balón? ¿Eso es lo que se puede apoyar en el pie? Pero se siente más fuerte con el simple balón. Exacto. ¿Y con el balón qué hacía, Guti? Vamos a la hora de rodilla al pecho. Pero... ¿Verdad? Vamos a la hora. Vamos a la hora. ¡Vamos a la hora! Esas planchas son súper efectivas para el abdomen. Oye, ¿el último cuál es, mi Guto? Para terminar. El último. Vamos a hacer un golpe rapidísimo para activar este metabolismo. ¡Vamos a la hora! ¡Qué largo, Guto! ¡Vamos! 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 ¡Y eso! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Sigo! ¡Salud, Laura! ¡Venga! ¡Gracias, mi Guto! ¡Gracias, mi Guto! ¡Muevanse con nosotros y haga el mejor ejercicio de aquí en hoy! ¿Qué tal? ¡Ya sudaron! ¡Vencio! ¡Gracias, Guti! ¡Gracias, Guti! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!